Esto pasó en Santos Pecadores Vamos en catalán, la canción del cagatío Cagatío en catalán Cagatío Cuando vos me digas Cagatío, a mechas y turro No cagues aren Arengales No sé cómo se dice Que son masas aladas Cagaturrons, que son mesbons Cagatío, a mechas y turro Si no vols cagar Et donan un cop de bastó Bueno, el aturrons Que son mesbons A ver, mándame La compu Oh, que tiro las pelotas La cantada Original KW Radio